El gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López, expresó su reconocimiento y apoyo al nuevo rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Sermeño Guerra, y resaltó que la elección que se llevó a cabo fue un proceso de absoluta libertad que fortalece la autonomía. Está cerrándose un ciclo donde ha crecido mucho la universidad, no solamente en oferta universitaria, sino en opciones para muchos jóvenes. Vivió un proceso de absoluta libertad que fortalece su autonomía, muy democrático, y se eligió también a un gran universitario para dirigirla por los próximos cuatro años. El mandatario estatal refrendó el compromiso de apoyar en todo a la máxima Casa de Estudios de San Luis Potosí. Reconoció a la administración saliente de Manuel Fermín Villarrubio por el proceso de ampliación y crecimiento que ha tenido en los últimos años la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se creció hacia el interior del estado, se crecieron campus, se creció en la investigación, está el balandrán, acabamos de ver el Instituto de Física que se entregó hace unos días, dos días. Finalmente dijo que el nuevo rector fue titular de la Facultad de Medicina, que es un referente de la calidad educativa, y enfatizó que muchos de los profesionales de la salud que están apoyando para atender la contingencia sanitaria, se formaron en sus facultades de Medicina y Enfermería. Muchos de los que nos están ayudando ahorita para atender precisamente la emergencia sanitaria, se formaron, están formados justo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en sus facultades de Medicina y en otras facultades de Enfermería. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. La importancia y la trascendencia de una institución que es de todos los profesionales.